¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo diferentes perfumes que son de diseñador y que son ideales para utilizar ahora en verano, bastante fresquitos, que nos hacen sentir a gusto, fresquitas, así es que bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar por este perfumito que es la versión de Jimmy Choo Floral. Es un perfume, bueno, floral, pero es como una explosión tropical de flores y huele bastante fresco, en su salida es muy muy fresco y es una explosión tropical de frutas, pero no son unas frutas pesadas y bien dulzonas, son unas frutas bastante frescas, es un perfume que te lo colocas y es como que te refresca, que te hace sentir limpia, recién duchada. Para días de calor extremo este perfume me encanta porque es frutal, pero es fresco, me encanta ese tipo de aromas, es un perfume que podéis encontrar a muy buen precio en diferentes páginas y que para días de calor extremo va fantástico. Incluso yo lo he utilizado el verano pasado para ir a comer a un sitio en un día así de calor extremo. Es verdad que me he ido reaplicando porque es un perfume que necesitas reaplicar para proyectar bastante, pero es un perfume que viste bastante, que con un outfit bonito en días de calor extremo va bien y si te lo llevas en el bolso y vas reaplicando, si es para salir a algún sitio y tal, va perfecto. Además es como que te refresca, te colocas esto y es como que bien con el calor que hace, me refresco un poquito. He de decir que estos perfumes de diseñador que os voy a enseñar no tienen grandes duraciones porque son perfumes frescos. Sí, podrían durar más porque son de diseñador, pero no duran mucho. Cuando mucho, tres, cuatro horitas, hay que estarlos reaplicando porque son perfumes frescos. El siguiente perfume es Nina Ricci, la versión Rouge. Es un perfume que huele a manzanas endulzadas. Es la manzana más dulce de los Nina Ricci que yo he probado porque los Nina Ricci son bastante frescos. Huelen a manzanitas endulzadas, pero este es el más dulzón. Este te recuerda un poquito a caramelitos, sin embargo sigue siendo un perfume bastante fresco. Si sois gourmand lovers y buscáis un perfume que sea, pues, gourmand, dulce, pero para utilizar en días de calor, este es perfecto porque este huele a manzanas frescas y a la vez dulces. Es como si caramelitos de manzana, pero que no son demasiado empalagosos. No sé cómo expresar eso porque tiene un toque bastante fresco. Es un perfume que cuando lo utilizo tengo que ir reaplicando también porque no tiene una gran duración en mí. Pero bueno, cada vez que lo reaplico me hace sentir fresca, me hace sentir a gusto y si eres gourmand lover y buscas un perfume así fresco para verano, este es ideal. A mí me gusta este tipo de aroma para utilizar en el día a día, tareas cotidianas. No me inspira que sea un perfume para salir, pero para tareas cotidianas. Me parece fantástico ir a la compra en el día a día y es un aroma bonito, que huele rico si eres gourmand lover, que le puede gustar a adolescentes y luego ya sin límite de edad, que te hace sentir también fresca porque es un perfume que es bastante fresco. El siguiente perfume que sale por aquí es Anais, Anais Premier Delice. Este también es un perfume gourmand, pero os digo que es un gourmand muy muy fresco. Huele a frutas, dulces... De hecho, en cierto punto me recuerda mucho a los perfumes de escada porque es un perfume así frutal, dulzón, bastante fresco. Ideal para aplicarte en verano en tu día a día. Este lo utilizo sobre todo en el día a día para salir de diario, a la compra, tareas cotidianas, todo eso. Si me voy de tiendas también es un perfume que utilizaría, pero no lo utilizaría para salir. Es un perfume que te refresca, que te hace sentir pues a gusto en días de calor. Frutal, dulzón, que también le puede gustar a un adolescente porque son aromas así de frutitas. Y bueno, me parece un aroma súper rico también. Este se suele encontrar a muy buen precio en diferentes páginas. Si buscáis un aroma así fresco para estos días de calor, este va estupendo. Sale por aquí también este perfume que es Coach, la versión Eau de Toilette. Este es un perfume súper refrescante. Esto te lo colocas y es como una bocanada de aire fresco. Huele a unas peras dulces pero a la vez frescas. Es como si fueran peras naturales que las sacas de la nevera y te la comes y te refrescas en días de calor extremo. Este perfume me gusta para cuando tengo muchísimo calor, para días de calor extremo me lo coloco. Y lo utilizo también en tareas cotidianas y me lo llevo en el bolso porque me hace sentir súper a gusto ir reaplicándomelo. Es como que ¡ah! ¡Qué bien! ¡Qué hace calor! ¡Qué gustito! La verdad es que este perfume me gusta mucho para días de calor. Es uno de los de diseñador más frescos que tengo. Y es el aroma más versátil. Creo que le puede gustar a las chicas que les gusten los más dulzones y los más frescos. Y luego voy a sacar también un básico de mi colección que es Emperatrice de Dolce & Gabbana. Este perfume huele a sandía y es totalmente tropical, de verano. ¡Qué rico huele! Aunque este aroma es un poquito más vestidor. Este te lo podrías colocar para salir. Siento que es un aroma que llama la atención, que destaca. Con un outfit bonito es un perfume que arregla, que te hace sentir vestida. Sí que es verdad que en mí no tiene una buena duración. Es que estos perfumes no duran mucho porque son perfumes también frescos. Pero sí que es verdad que deberían de durar un poquito más porque son de diseñador. Pero no es el caso. Sin embargo, este perfume siempre tengo el original y alguna inspiración. Y es un perfume que a mí me encanta en verano. Que me hace sentir súper a gusto, que me refresca. Que me lo coloco y... Es que me encanta. Y es un aroma súper tropical, de verano, que te recuerda a las vacaciones, que te recuerda a la playa. Me encanta. Y como os digo, un poquito más vestidor que el resto para salir el fin de semana. Y va a salir un extra por aquí, que es este, que es la Belle Flor Terrible de Jean Paul Gaultier. Este perfume es delicioso. Y creo que ha salido una versión de este perfume en este año, no sé si este año o el anterior. Este aroma es exquisito. No se parece para nada a los perfumes de la Belle. Es un perfume que a mí me huele como a un coco tropical con frutas. Que me lleva a pensar también en la playa. Me lleva a pensar en sitios tropicales. Te lleva a pensar que estás en un hotel de lujo, en una isla paradisiaca. Huele a frutas. Este es el más dulce que os voy a presentar. Pero es que es totalmente de verano, tropical, alegre. Y este es vestidor. Este yo lo utilizo para salir. Es un aroma dulce, frutal, tropical, que utilizo para salir. Que me encanta en verano utilizar cuando me arreglo, me pongo guapa y me voy, por ejemplo, a comer o a cenar. No muchas veces, pero bueno, es muy vestidor, muy bonito. Me encanta este aroma. Y creo que no se puede conseguir este perfume porque es una edición limitada. Sé que hay inspiraciones en algunas casas de este perfume. Y creo que, como os digo, ha salido una versión en este año que se inspira en este perfume que no he probado. Tengo que probar. Pero este os lo dejo recomendadísimo. Si lo encontráis, no sé, en cualquier página, comprarlo porque es delicioso. Y súper vestidor y arregla y dura. Es el que más me dura de los que os he presentado. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, déjame tú me gusta, algún comentario. Y si no tienes tiempo, algún emoticono que todo eso me ayuda. Yo me despido por el video de hoy, pero nos vemos en el siguiente. Chao.